...el grupo hienense Autómatas es el primero en España... ...en lanzar un triple disco a través de Internet... ...y en descarga libre para sus fans. Nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos a funcionar de esta forma... ...ya muchos grupos funcionan así... ...porque tampoco nos queda otro remedio... ...es decir, somos muchísimos grupos en España... ...y no todo el mundo puede acceder a una discográfica. Tenemos la suerte en el estudio que podemos editar, podemos producir... ...podemos grabar, los colgamos... ...y si alguien lo escucha y le gusta, perfecto. Desde 2007, el año que Facebook llegó a España... ...han crecido usando las nuevas tecnologías para componer... ...y las redes sociales para promocionarse. Sobre todo hay que pensarse el final... ...yo para el final a lo mejor dejaba la de Ad del Fuego muy bien. La única manera a día de hoy de demostrar el trabajo es la red. Vamos, eso está clarísimo. Teníamos que tirar de los primeros que podíamos ver que nos diera resultado... ...y la verdad es que las redes sociales nos sirvieron de mucho... ...no han funcionado muy bien. Gracias a esas redes sociales que utilizamos de forma inteligente... ...pudimos llegar a muchos sitios y a grabar ciertos discos... ...que a lo mejor de otra forma no hubiéramos podido grabar... ...porque nos aportó esa promoción que nos faltaba. En este pequeño estudio editan sus canciones... ...comenzaron por subir algunas a redes y... El año pasado pusimos todos nuestros discos en descarga gratuita... ...a través de nuestra página web. La red y la imaginación para usarla... ...son las señas de identidad de este grupo... ...que grabó el primer videoclip con un iPhone 4.